Escucha por un momento, ¿estás pasando por una situación de salud? Es verdad que nos trae miedo y despierta el temor. Hoy te digo en Jeremías 30, 17, pero yo te restauraré y sanaré. Tus heridas, afirma el Señor. Levántate en fe, no pierdas el camino de sanidad para tu vida. Créele a Dios, ora y espera su respuesta. Él quiere lo mejor para ti.